... Surgió como inquietud de Esperanza García, una trabajadora social de aquí de la unidad penal. Como normalmente uno supone que el mural está relacionado a la pintura, es un muro que da al sur, me parecía que me iba a encontrar con la dificultad que en la medida que lo iba a ir haciendo por la extensión, iba a tener que irla restaurando. Entonces se me ocurrió la posibilidad del mosaiquismo como una técnica prácticamente milenaria que perdura en el tiempo y estamos ante la dificultad de los materiales, trabajar con cerámico. Con los internos de acá de la unidad penal nos ayudaron muchísimo a irlos quebrando y a partir de ahí empezamos a... Digo empezamos porque solo hubiera sido imposible si no hubiera tenido el acompañamiento de un equipo de artistas que también me ayudaron, como los vecinos mismos también, estudiantes de arte, mucha gente colaboró y reitero, la misma gente de la unidad penal. Y bueno, y así todo, trabajamos de lunes a lunes durante siete meses, en donde, bueno, quisimos retratar a todos, digamos. La temática ya estaba más o menos pensada, que era de alguna manera rendirle culto a nuestros creadores, los que de alguna manera han trascendido no solamente la provincia, sino el país, nacidos acá en Gualeguay. Así que bueno, estéticamente en la composición del boceto me pareció a cada una de las imágenes unirlas con un paisaje bastante aproximado a lo que es nuestra región, digamos, son seibos, digamos. Pero después cuando lo fuimos haciendo me pareció interesante también hacerlo autorreferencial a las personas que estuvieron colaborando, para evitar esa monotecnia de que sea tan lineal y que se integre más al espacio. Y entre eso, el criterio fue hacerlo en orden correlativo, desde los que primero se fueron hasta los más jóvenes, por decir de alguna manera. Y hacerlo lo más variado, donde haya no solamente gente que se comprometió con la historia, o con la música, sino también con las letras, con las artes plásticas. Está Adolfo Coso, que si bien hoy ya hay un reconocimiento mayor a lo que tiene que ver con el arte de la payada o de ser payadores, en su momento tiene que haber tenido una resistencia importante también. Y yo creo que eso de alguna manera es lo que los une a todos, todos artistas, creadores de nuestra ciudad que seguramente socialmente en su época y en su tiempo tienen que haber encontrado cierta resistencia para poder expresarse.